¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Soy Bubini11 y estoy de vuelta en el canal. He estado parado mucho tiempo, he estado trabajando un montón y no me daba tiempo, no me daba tiempo a hacer las cosas. Pero bueno, ya he conseguido centrarme un poquito más, sacar un poco más de tiempo libre y volvemos al canal con deck profile, con torneos, con directitos en Twitch. Y nada, esta semana se viene cargadita porque hoy voy a enseñar el deck de Buu, mañana el de Broly y el sábado por la tarde, después de terminar el torneo que vamos a hacer con Azkaban, el T4P, el Tournament for People que hemos hecho entre todos los streamers de España o la gran mayoría, con la ayuda también de Car Market. Voy a subir el deck profile que voy a jugar en el sábado, podría jugar Buu, podría jugar Broly, pero... Broly verde, por cierto, pero voy a jugar otra cosita, así que a ver qué tal. Recordad que estaré desde las 9, 9 y media el sábado streameando en Twitch, por si queréis ver mi torneo entero y cuando me elimine, porque seguramente que no lleva a top 8, ya somos unos 40, si queréis apuntaros lo dejo por aquí abajo en la descripción, todavía estáis a tiempo, pues iré a comentar partidas del top. Ojo, que si me clasifico pues ya ha sonado la flauta. Sin más dilación, vamos con el deck profile de Majin Buu, ha vuelto. Pues aquí tenemos al deck, vamos a empezar con el líder, ¿vale? Le he quitado la funda porque con la luz se va, si lo pongo recto, no se ve, ¿vale? Este líder es de BT8, tiene un permanente que no puedes enviar cartas del drop al warp, cuando ataca roba una carta y una vez por turno, tiene barst 3, eliges una carta de tu energía, la pones en el drop y si lo haces con ese barst y lo que tengas en el drop pues eliges un Majin Buu y lo pones en tu energía en Red Mode. Así que viene bastante bien por primeros turnos para poder ir haciendo toda la chamba, porque con este deck da igual en lo que robes que siempre es bien, siempre es bien. O sea, si robas mal, van a ir para energía, así que genial. Y si robas bien para jugar, te va a acabar saliendo en el barst, por como está montado, ¿vale? Juego con 53 cartas. Después, cuando se da la vuelta, es con 4 vidas o menos, robas una carta, pones una energía arriba, ¿vale? Majin Buu, que me parece brutal, la pena es que no se le ve más a Majin Buu por detrás, al pequeñín, al Kid Buu, ¿vale? Tiene el mismo permanent, que no se puede enviar cartas del Drop Alwar, una pena, porque hubiera sido brutal, la verdad. Después, el Sparking 7, que si tienes 7 cartas o más, que las vas a tener, en cuanto te des la vuelta, las tienes seguro y mínimo 15, ¿vale? En cuanto te des la vuelta, esta carta roba una carta cuando ataca y gana más 5.000 para la duración del turno, así que súper bien. Después, una vez por turno, el Activate Min que tiene es el mismo, eliges una... bueno, el mismo no, sin el barst. Lo que haces es elegir una carta de tu energía, la pones en el Drop y, si lo haces, eliges un Majin Buu del Drop Aria y la pones en tu energía en Red Mode. Así que, todo perfecto. Se puede jugar una versión roja, que es como la jugaba yo, que con esto gane un Store, pero la voy a jugar completamente azul por las nuevas cartas. Vale, Boo Make Your Cookie, el Counter Attack de BT3, que niega el ataque y si tu líder es un Majin Buu, puedes poner una carta de tu mano en el Drop Aria y, si lo haces, eliges un Majin Buu y una de tus opones en Battle Cards, de coste 3 o menos. Y pones esa carta debajo del Majin Buu que hayas elegido. Es decir, debajo del líder, puedes meter en los primeros turnos las cartas que quieras debajo. Y como no dejan el Battle Aria, pues no pasa nada. Es súper guay. Y lo que haces es meterle una carta debajo del líder en los primeros turnos y así no pasa nada. O en los turnos más late, para metérselo debajo de los tronchos. Vale. ¿Qué juego? De Stoppers otros 4. Vale. Llevo 6 Negates, Dimension Magic, todos sabemos lo que hacen. Por una energía te subes 2. Vale. Y tienen Sparking. Genial. Aunque siempre vas a tener energías abiertas. 4 Senzus. Sobre todo, yo las uso en ataque. Pero en algunos matchups pueden ir muy bien para hacer ese stopper de turno. Así que, muy muy bien. Después veréis el combo que tengo en ataque, que es bastante duro. Como Unison, uso el Zeno. Podría utilizar cualquier cosa. ¿Pero por qué el Zeno? Porque me da eso, que ese plus en defensa y en ataque, ya que como es casi inmatable, te da la oportunidad de poder hacer más trunks. Lo siguiente. Juego 3 trunks de counterplay, que lo sacas, lo descartas y lo que sea no entra. Y 3 trunks en el prospect. ¿Vale? Que niegan el ataque y juegas esta carta. ¿Vale? Sale por 1 si tienes el Zeno. Así que todo perfecto. ¿Vale? Y cuando juegas esta carta, tu oponente no puede atacar con Battlecast. Le coste mayor a sus energías. A no ser que se ponga 2 cartas de su mano en el bottom of the deck. Es decir, le viene muy bien contra el querido negro que todos odiamos ahora mismo. ¿Vale? Tenemos a Vegetilla. Vegetta Disciplined Warrior, que es nuestro super combo para volver a meter cosas dentro del deck. Que nos viene super bien para hacer muchos efectos de los boosts. Así que, perfecto. Ya lo sabéis, 4 vidas. Pues aquí lo tenemos. Después ya vienen las cadenas de boosts. Todo esto son cadenas de boosts. Así que siempre va a salir algo. He puesto 2 Mr. Buu de Michibus. ¿Vale? Counter attack, que se juegan por 1. Es que es genial. Te lo niega, se juega. Y cuando juegas esta carta, si tu oponente tiene 2 o menos energías, tu oponente no puede atacar con Battlecast de coste 2 o menos. Así que genial. Le podemos parar unos turnitos al principio. Pero bueno. Es más por completar un poco de negates. Esto lo puedes quitar. Son 53 cartas. Si quitas estas 2, son 51. Así que vosotros veréis. Yo las juego porque con este Metacanagro vienen super bien. ¿Sabes? Después, juego 4 de los Majin Buu nuevos. Los Majin Buu nuevos son increíbles. Estos de 1 en los SR. ¿Vale? Para que lo veáis. Lo voy a acercar. Ahí lo veis. ¿Vale? Lo juegas por 1. Cuando se juega robas una carta y tiene un activate main de 3 energías. Si todas tus cartas en el Lideraria y en las energías son monoblue y tu oponente tiene 3 o más energías, puedes jugar un Majin Buu de coste 7 desde las energías. Y si lo haces, juegas esta carta en energías en Red Mode. Es decir, no pierdes energías. Y metes un Songwan Adolescence con un coste de 4 o menos de tu deck al droparia. Y Shafleas el deck. ¿Vale? Y después solo puedes jugar Majin Buu para duración del turno. Genial, porque por una energía lo puedes tener en campo. Si no te lo vuelan y después por 3... ¡Pum! Sacas al Pepo de 7. Así que está muy bien. ¿Qué Songwan juego? Estoy jugando los azules. Los Grey Saiyaman Punisher of Evil. ¿Vale? Puedes jugar en Super Combo. Puedes jugar 2 y 2 o como tú quieras. Pero yo creo que esta es la mejor versión porque encima lo puedo jugar. El siguiente, Majin Buu, que es el de 3, nuevo. Que también mola un montón. ¿Vale? La gracia que tienes con el líder. ¿Vale? Cuando esta carta es puesta en el droparia. Es decir, en primeros turnos vas a querer esta carta sí o sí. O sea, yo siempre la quiero. En mano esta carta. Siempre. Y si te sale en el Vars, pues mejor. ¿Vale? Esto es lo que vas a buscar en la mano inicial. Porque al ponerla en energía y al cambiarla por la habilidad del líder. Como pasa que os he contado, que cambiar las energías. Tanto por un lado como por otro. Bueno, jugarla desde el drop y buscarte un Gotenks de coste 4 menos del deck y tirarlo al droparia. Para hacer los efectos. ¿Qué Gotenks estoy jugando? Estos. Porque se pueden jugar perfectamente. Para finiquitar alguna partida que vienen muy bien. ¿Qué pasa? Que con el de 3 sacas a este de 4. Que lo vas a tener en energías muy fácil. Si robas mal, lo vas a robar. Y si robas bien para poder jugar los primeros turnos, van a acabar en el Vars. Tardo o temprano cuando quieras hacer el de 4. Este sale con el de 3 energías. Este. Este te lo saca. Y es más. Si tienes esta carta en juego. Que es la gracia. ¿Vale? Os voy a explicar el efecto. Cuando esta se juega. Es decir, después de quitarla de las energías. Irla al droparia. Cambiarla por otro Majin Buu que tengas en el droparia. Esto se jugaría. Y te metería el Gotenks que hemos enseñado al drop. ¿Vale? Pues por una energía. La mandas desde el Battle Area al Warp. Por tanto, no es desde el drop. Por tanto, puedes hacer el efecto del líder. Ya que no te permite lanzar del drop al Warp. La mandas desde el Battle Area al Warp. Y juegas el Prodigius desde las energías. Así que, perfecto. Turno perfecto sería. O sea, pongo esta de energía. Uso la habilidad. La pongo. La cambio. Y por una me saco el Prodigius. Perfecto. ¿Qué pasa? Que como esto te dejaría con una energía menos. La habilidad de este Majin Buu. Lo que hace es cogerte el top. Y ponértelo en Red Mode. Por eso yo juego Mono Blue. Este deck. ¿Vale? Para maximizar los cambios en las energías. Este cuando sale, te coge una carta del drop. Y ya la pone debajo de ella. ¿Qué pasa? Que tú lo que estás intentando es meterte el Goten. Te metes el Goten debajo. Haces el Activate Main. Y sacas un Majin Token. ¿Vale? Así que como es Barrier. Tiene un Majin Token todos los turnos. Esto te interesa tenerlo siempre. Por eso ya no hace falta mantenerlo en mesa para sacar el de 7. Porque tienes el de 1. Así que cada turno estás metiendo una más by the face. ¿Qué pasa? Que después tenemos 3 de los de 7. Los de 7, ¿qué hacen? Salen con el de 1 por 3 energías. Que te mete directamente al Song Gohan. Como os he explicado. Y esta carta se juega desde las energías. Poniendo el Majin Buu de 1 en Red Mode. ¿Vale? En las energías. Se juega y coges una Battle Card del drop area. Y te la pones debajo. Y pones una energía arriba. Por tanto, la evolución o el cambio de Majin Buu. Pues te saldría a 2 energías. Y cuando atacas. Si hay un Song Gohan Adolescence. Es decir, el que hemos metido del drop area debajo de esta. Te meterías una de las oponen Battle Card hasta una. Por tanto, puedes meterte 0. Y se pondría en activo. Es decir, es un Triple Strike Dual Attack. Si consigues un Song Gohan de abajo. Que lo vas a hacer siempre con las nuevas cartas que les han sacado el soporte. Después, ¿qué llevo? 2 Demonic Invasion Majin Buu. Que estos son los promos. Que si un Majin Buu de coste 6 o más es removido en mi Battle Area por no poner skill. Juego esto gratis. ¿Qué me posibilita esto? Sacar a los Finisher del mazo. Que es The Ultimate Evil Majin Buu. Con una energía es un Exe Ball poniendo dos cartas de tu mano en el drop. Y se evoluciona por encima de los Boosts de 7. De los Boosts de 7. ¿Qué pasa? Que cuando esta carta evoluciona, gana más 30.000. Por tanto, es un 60.000 Triple Strike. ¿Qué pasa? Que has pegado dos veces con este. De Triple Strike. 25.000. Vale, te lo ha parado, no te lo ha parado. Pues ya se verá, ¿vale? Pero ahora metes uno encima de ese de 7. Te han descartado dos cartas. ¿Qué pasa? Que tú tienes la Senzu. Pues en ese ataque, metes Senzu. Ya tienes otra energía abierta. ¿Qué pasa? Que no te imposibilita esta carta jugar más de una por turno. Por tanto, si tienes dos en la mano, puedes llegar a ponerle evolucionarlo encima de uno. Pum. Encima de él mismo. ¿Vale? Y ganaría otros 30.000 para duración del turno. Es decir, el segundo ataque de este Majin Buu, de este nuevo Majin Buu, sería de 90.000, no de 60.000. Y ya, si la chamba es perfecta y tienes las tres, que esto es imposible. O sea, a mí me ha pasado unas cuantas veces con los dos. Aunque no te hace falta sacar los dos al fin y al cabo. Sacarías el tercero y sería un 120.000. ¿Vale? Triple Strike. Que eso ya es muy difícil de parar. Y para terminar el deck y conseguir el turno extra que necesitas, juegas el Baby Hachi Jack. Que ya sabemos todo para qué sirve. Te para un turno entero, así que... ¡Perfecto! Y nada chicos, hasta aquí este deck profile. Mañana os enseñaré el Broly... El Broly verde que he hecho. Y el sábado después del torneo, acordaos de meteros en mi Twitch si queréis verlo. Os enseñaré el deck profile de la baraja que voy a jugar. Que está muy, muy top. Así que nada chicos, muchísimas gracias. Gracias por escucharme. Espero que os haya molado mucho este deck de Majin Buu. Y que lo disfrutéis. Y nos vemos en los próximos días. ¡Que he vuelto chavales! ¡Adiós!